Buenas tardes comadres, hoy el cumple santo de mi, este, pero la vida es... Por YouTube Jidaeslava cumplió 41 años y compartió cómo celebró su día Bienvenidos 41, yo sabía que los 40 me enseñaría muchas cosas y no me equivoqué Por eso recibo los 41 llena de aprendizaje y presta a seguir luchando por mis hijos y mis metas Escribió Jidaeslava Sí, igual, ¿cuál están? Bueno, ahorita les voy a responder, sé que me han escrito muchísimas al WhatsApp Así que voy a quedarme tranquilita porque han tenido una mañana súper ajetreada Donde está el amor de mi vida Jidaeslava se mostró alegre y recibió el cariño de sus seguidores Quienes le comentan que la ven con mejor semblante desde que se divorció de Julián Zucchi Así que nada, les mando un beso enorme, disfruten su feriado Y prepárense para todas las que me van a acompañar el día de hoy Por eso son mis ex en el show, la vamos a pasar genial, hermano, y va a haber torta Así que prepara tu estómago Rodéate de gente que te sume no solo laboralmente, sino también al corazón Gente de almas buenas Que te quiera ver crecer y brillar Escribió Jida La actriz continúa su relación amorosa con el fotógrafo Ángel Fernández Quien le hizo una sesión de fotos por su cumpleaños Por otro lado, recientemente Jida recibió algunas críticas por los retoquitos que se hizo en los labios Algunos se quedaron sorprendidos por el cambio Aquí reportándome desde mi nueva oficina Chan, 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 chan Oye, es que de verdad hoy el día está loquísimo Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break ¡Gracias por ver el video!